Música Buenas tardes, ¿cómo le está pasando? Vamos a oír esos ánimos ¡Viva nuestra Iglesia Católica! ¡Viva la Noche de la Luz! ¡Y no al Halloween! ¡Viva! Así que gracias, gracias doctora Solimar, gracias padre Joan Pacheco y Andri, gracias mi niña Queremos agradecerle por supuesto la atención que ustedes siempre nos dan cuando sintonizan Radio Natividad 95.7 allá en la zona norte y 101.7 acá en la zona metropolitana y hasta donde llega, donde llega la señal, la onda herciana de Radio Natividad, la hermana República de Colombia Un aplauso para nuestros hermanos de Cúcuta Mil bendiciones Porque ellos con todo el cariño apoyan a nuestros muchachos A nuestras muchachas que han salido a nuestro territorio tachirense Y esa consanguinidad, quienes llevamos sangre de Colombia, les agradecemos de todo corazón Y en nombre de nuestra hermana Luz Miriam Giraldo, por supuesto ya lo recalcó nuestra doctora Solimar, queremos agradecerle que ustedes nos sintonicen todos los martes de 12 a 1 Ponemos a cantar a la gente, verdad, a rezar el rosario bien rezadito Y de 1 a 2 de la tarde entramos en directo con nuestra hermana Luz Miriam Giraldo desde Caracas Ella es de Nuestra Señora del Encuentro con Dios Y valga la redundancia, ese programa con los ojos de María Se escucha también a través de Radio Católica Mundial La sede de Nuestra Señora del Encuentro con Dios se encuentra en Barcelona Pero bueno, yo no vine a esto, sino vine a cantarle Bien, vamos a ver Es muy importante Yo siempre lo digo, allá en Michalena Yo vengo desde el corazón del Tachir en Michalena Le dije a mi negra, mi negra está por ahí, mi negrita y mi nieto y Sira Yo no sé cómo iremos a hacer, saluda a Yajaira y mi hermano Humberto Cómo iremos a hacer, pero aquí amaneceremos, no sé Pero con todo el cariño para todos ustedes Y digo siempre esto que cuando acompaño esos rosarios que hacemos allá en Michalena Rosarios Misioneros Es muy importante, mis estimadas y estimados, mis hermanas y hermanos Si no saben cantar es muy importante pedirle al Espíritu Santo Así de sus cuerdas vocales no salga esa melodía ¿Verdad? Que va de acorde al pentagrama musical Es importante pedirle al Espíritu Santo Vamos a ponernos de pie por favor Cuando quieras DJ Y vamos a cantar al Espíritu Santo Vamos a ver Sí señor Y levantando las manos Sí señor Cántalo conmigo El Espíritu de Dios está en este lugar ¿Dónde está? El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí Está aquí para liberar Está aquí para consolar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí Todos, todos, otra vez El Espíritu de Dios está ¿Verdad que sí está? El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí ¿Qué más? Está aquí para guiar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar El Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios está aquí A ver Jacqueline Muévete en mí Muévete en mí Toma mi mente, mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí Los hombres también Muévete en mí Muévete en mí Toma mi mente, mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí Qué lindo El Espíritu de Dios está en este lugar Jovencito Sáquese la mano El Espíritu de Dios se mueve en este lugar ¿Cómo? Está aquí Si creen Está aquí Está aquí para guiar el Espíritu de Dios Está aquí Claro que sí está aquí Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí ¿Cómo? Toma mi mente, mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí ¡Otra vez! ¡Cómo! Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Toma mi mente, mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí ¡Qué lindo! Muévete en mí ¡Qué lindo! Dios Espíritu ¡Qué bello! Bendito sea Dios ¡Fuertes aplausos para el Espíritu Santo! Bendito sea Dios ¿Y cómo la están pasando? La van a pasar muy pero muy bien Así que estén Por supuesto quiero agradecerles también Y quiero pedirle un fuerte aplauso para Irian Y para Vladimir Gracias por la oportunidad que nos da Y un llamado que le hago también a los locutores comerciales Para que a veces yo, bueno, mañana me irán a criticar Pero uno se cansa de las emisoras comerciales, ¿verdad que sí? Por eso es importante, por eso les inyecto y los motivo a que sintonicen Radio Natividad Yo, esa es mi emisora, día y noche Levanten las manos quienes escuchan Radio Natividad Vamos a hacer un sondeo Cómo estamos la presencia La representación de cada uno de ustedes en sus sectores La gente de Colón Negra, ya tenemos la cola para Colón La gente de Michelina Bien, por eso le dije yo, negra La gente de... Rubio Uno solo, uno solo Los de Barranca no vinieron La gente de San Cristóbal Y ese aplauso para mi Dios Qué hermoso tiempo nos dio hoy, miren Y... Hombres, este mensaje va para los hombres Por favor, no dejemos a las mujeres Rezar el Rosario solas Eso, ya pasó de moda Que el Rosario es para las mujeres No, caballeros El Rosario es para nosotros Porque nosotros somos más pecadores ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Por eso ese aplauso para nuestra Santísima Virgen María Suéltala muchachos, el siguiente tema ¡Ay! Una llanerita A ver, zapatela ahí, zapatela, a ver 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 Y... Zapatela, a ver Zapatela... Zapatela, a ver Zapatela, a ver Zapatela, a ver Escuchen bien lo que hacen nuestras madres cuando nosotros partimos de casa Escuchen bien Al regreso me encendías una luz Sonriendo desde lejos me esperabas En la mesa en la comida un caliente y el mantén Y tu abrazo mi alegría devolver Y tu abrazo mi alegría devolver Dice así Hoy he vuelto madre a recordar Cuantas cosas y quien te doy al dar Y al rezarte puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Si señor así son nuestras madres Viva nuestras madrecitas No nos cansaremos de aplaudir a nuestras viejas Aunque el hijo se alejara del hogar Escuchen Una madre siempre espera su regreso Que el regalo más hermoso es que a los hijos da el señor Es la madre y el milagro de su amor Es la madre y el milagro de su amor Como dice Hoy he vuelto madre a recordar Cuantas cosas y quien te doy al dar Y al rezarte puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa ¿Cómo? ¿Cómo? De esperar Si señor Gracias Saludos para mi hermano Abraham Pereira Y Yofre El siguiente tema voy a mandar haciendo señas Ok A ver de pie, de pie Vamos a ver Con las manos arriba Eran cien ovejas Arriba las manos Gracias DJ Gracias Cátalo conmigo Eran cien ovejas Que un pastor tenía Eran cien ovejas Que un pastor cuidó Pero una tarde Al contarlas todas Le faltaba una Le faltaba una Y este lloró Como dice Las noventa y nueve Las noventa y nueve Dejó en el afrisco Y por la montaña A buscarla fue La encontró quimiendo Temblando de frío Duró sus heridas La tomó en sus brazos Y al redil volvió Que hermoso Para aquellos muchachos nuestros Que se desvían del camino Vamos a dar un fuerte aplauso A nuestro señor Para que tenga misericordia De ellos también Esta misma historia Vuelve a repetirse Todavía hay ovejas Que un errantes van Pagan por el mundo Sin Dios, sin consuelo Vamos Sin Dios, sin consuelo Sin Dios, sin consuelo Y sin su perdón A ver Las noventa y nueve Dejó en el afrisco Y por la montaña A buscarla fue La encontró quimiendo Temblando de frío Curó sus heridas La tomó en sus brazos Y al redil volvió Curó sus heridas La tomó en sus brazos Y al redil volvió Gracias 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 Padre ¡Viva la noche de la luz! Gracias Este aplauso para nuestra Santísima Virgen María Los esperamos Recuerden los martes Recuerden los martes De 12 a 1 Santo Rosario De 1 a 2 Con la hermana de los Virgen de Caracas Y a las 3 de la tarde para Ñapa Nos ponemos a cantar la corona De la Divina Misericordia Muchísimas gracias Gracias Solita Música 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 Música